Pero en agosto del 2022, el Comité Evaluador del Café pidió un aumento de precio sin la participación de un economista, del economista del DACO. Concluyó al menos así. De hecho, se planteó en ese momento que se debía aumentar el precio 40%. Edan Rivera, licenciado y exsecretario del DACO, se opuso y pidió un estudio económico. De hecho, vamos a ver parte del documento, es bastante información, así que no vamos a ir por todos los elementos. Pero sorpresivamente, el secretario del DACO puso su renuncia y el gobernador le dijo que se fuera de inmediato y no cuando se iba a ir. Antes de que termine este mes de enero, el Comité Evaluador del Café, o sea, esta semana, el comité debe concluir de nuevo en cuanto se propone el alza. El café y el gas propano han bajado en otros lugares del mundo, de hecho, en el resto del mundo. Pero en Puerto Rico se está proponiendo aumentos, de hecho, el caso del gas ya está ridículamente caro. Ahora, yo quiero hablar de esto, porque es necesario hablar de ese precio del café, hoy hablando con el secretario de Agricultura, Ramón González Beiro, a quien le doy las gracias por estar con nosotros. Secretario, buenas noches. Buenas noches, Jay. Gracias por acceder a la entrevista. Secretario, primero que todo, el mundo entero está viviendo precios bien caros. ¿Por qué subir el café si en el resto del mundo está bajando el precio? ¿Por qué subirlo en Puerto Rico? El resto del mundo está viviendo costos de producción bien caros y Puerto Rico no es la excepción. Nosotros tenemos reglamentación en la industria del café que le solicita al DACO hacer unas revisiones periódicas del precio del café. Desde el 2015 esto no se hace. Es por ello que desde marzo del año pasado, ante los planteamientos de los caficultores de la necesidad de tener una revisión en su precio por los costos de producción, comenzamos las conversaciones por escrito con el Departamento de Asuntos del Consumidor, con el secretario de aquel entonces. Él activó en su momento el Comité de Revisión de Precios. Designamos ambas partes. Pero, secretario, si en el resto del mundo está bajando el precio, o sea, en el resto del mundo está bajando, en Puerto Rico se está produciendo un aumento de 40%, o sea, eso es un número que, de nuevo, o sea, como si en el resto del mundo está bajando, en Puerto Rico vamos a subirlo 40%. Ahora, el gaso significaría como 25 millones más para el Departamento de Agricultura. No, no puedes mezclar una cosa con la otra, Jay. Bueno, es que el Departamento de Agricultura es el que lo vende, porque ese café no es de Puerto Rico, es café traído de fuera de Puerto Rico. No, hay dos cafés. Hay un precio que tiene el café producido localmente por nuestros agricultores, y el resto del café que se consume, la mayoría, la trae el Departamento de Agricultura para darle servicio a los torrefactores. ¿Que viene de México? Viene de quien se lo lleve la compra. Seguro. En este caso de México, y anteriormente ha sido República Dominicana. República Dominicana, México, sí. Y esos países, de nuevo, nosotros lo compramos, el Departamento de Agricultura lo compra y lo revende. Y en esa reventa, si lo compra barato y lo vende caro, pues los chavos llegan al Departamento de Agricultura. Tiene el mismo margen si lo compra al mismo precio que lo tiene que vender porque está fijo por la cosa. Por tanto, a la larga, si se sube el precio, y el precio internacional está más bajo, y sube el precio el Departamento, ese margen de ganancia aumenta. Son más cerca de entre 20 y 25 millones más para el Departamento de Agricultura. Pero los estudios económicos se hacen en base a unos datos que se recopilan. Y los datos que se recopilaron demuestran que el precio, ambos precios, hay que hacer una revisión. Y es lo que le solicitamos al DACO, que revisara ambos precios. Pero, ok, de nuevo, pero si el resto del mundo está bajando, ¿por qué nosotros lo vamos a subir 40%? Jay, no te han explicado algo. Desde el 1930, la industria del café está protegida por el Congreso de los Estados Unidos. Tiene un arancel. Y hay un arancel. El Departamento de Agricultura, en realidad, lo que hace es economizarle dinero a los torrefactores y al pueblo, trayendo ese café. Porque si lo trae el Departamento, no paga el arbitrio. Cualquier torrefactor puede traer café. Y yo lo invito a que traiga el café. Pero al final le va a salir más caro. Seguro porque él tiene que pagar el arancel. Así que nosotros somos como que el intermediario que creamos ese balance. Y esa ha sido nuestra función. Y esos ingresos que recibe el Departamento, automáticamente se revierten a la industria del café y a toda esa zona montañosa que tanto necesita esa economía. Secretario, si el Departamento recibe el café desde México o de República Dominicana y lo compra en 150 y lo vende en 250, pues gana 100. Correcto. Esos 100 pasan al Departamento como parte de su presupuesto, que totalizan cerca de entre 20 y 25 millones. No, negativo. En alguna época lo fue. Por eso, pero si se aumenta... Pero nosotros estuvimos el año pasado comprando el café prácticamente al mismo precio que se vendió a los torrefactores. Y si se aumentara, pues habría un margen de ganancia que el Departamento obtendría para sus gastos. Eso es así. Y si dejara de traerlo... Sería cerca de entre 20 y 25 millones. Si dejáramos de traerlo, los torrefactores tienen que importarlo. Así es, y saldría obviamente... Y así salía mucho más caro. Saldría más caro el torrefactor, sin duda. Así que le estamos haciendo justicia al pueblo porque no están pagando ese arancel. No. Hay café hoy en Góndola que traen torrefactores. Pero secretario... Y lo venden más caro que le hacemos, si no le ponemos un margen de ganancia. Pero si ponemos un margen de ganancia de 40%, pues no es justicia al pueblo. Es chavos para el Departamento de Agricultura. Está saliendo más barato y lo revertimos en la propia industria, que desde María prácticamente desapareció. Y estamos invirtiendo ese dinero en levantarla nuevamente. O sea que usted me está diciendo que si mañana el Departamento recibiera 20 millones de dólares más por este aumento, esos dineros no van a quedarse en el Departamento para sus gastos, sino que lo va a pasar netamente a los agricultores. Tiene toda la razón. Eso es lo que me está diciendo. Se reparten en incentivos y subsidios a toda la zona cafetalera, que va desde Orocovis hasta Mayagüez. Toda esa zona. Tú puedes traer al alcalde de esa zona para que veas el impacto que tiene el sector de café en esa... No, sí lo tiene. Lo que pasa, secretario, es que de nuevo, subirnos el precio para que el Departamento de Agricultura lo tenga en su presupuesto, pues... Pero es que no lo puedes ver como para que lo tenga en su presupuesto, porque igual, si lo traen los torrefactores le va a costar más. ¿Por qué no lo traen? Porque va a ser más caro. Voy a explicar eso, secretario. Cuando lo trae una empresa privada, paga un arancel federal, que es la ley desde 1930. Si lo trae el Departamento de Agricultura, básicamente hay un waiver federal, no lo paga. Y se le perdona básicamente ese impuesto porque el gobierno es el que lo trae. Y eso supuestamente es para proteger el café local. Pero el café local en Puerto Rico es solamente el 10% de la producción. No, es un poco más... Este es 18 ahora. Pero, Jay, esto está establecido por ley. Por ley federal. Esto no es un invento que nosotros estamos haciendo. Hay una fórmula que dice el café importado se vende al costo, más el flete, más todo, y la ganancia razonable que hace esa función, obviamente siempre manteniéndonos por debajo de lo que sería comprarlo y aplicarle el arancel. Ok, secretario. ¿Cuántos chavos hoy recibe el Departamento de Agricultura gracias a esa venta a los torrefactores? Mira, este año que va la proyección al 30 de junio no llega a 8 millones. Ok, tenemos la gráfica de cuánto ha bajado el IGO, si es posible, de cuánto ha bajado, esto solo si es posible, me dicen, de cuánto ha bajado a nivel internacional, pues es que, de nuevo, el precio del café estuvo históricamente alto y recientemente ha bajado considerablemente. Subió como hace año y medio. Por eso. Y se mantuvo ahí y baja, y es cíclico, y volverá a subir. Seguro, y si sube, pues ni modo. Como pasa con los huevos, que los huevos ahora están en un precio ridículamente alto, porque obviamente hubo una gripe aviar en Estados Unidos y hubo escasez. Pero, claro, y nosotros tenemos que velar por el productor local y no ser el propio del departamento el que le haga la competencia desleal vendiendo muy por debajo del precio del costo de producir café localmente. Esa es otra función del departamento. Así que, por eso, en eso es que basamos nuestro... Oye, secretario, si yo compro café local, el paquetito de la libra vale... No, el paquetito no es de libra. ¿De cuánto? El paquetito le bajaron el tamaño, los terrefactores, a 14 onzas. Así que el consumidor tiene que mirar bien lo que compra. Nos bajaron entonces el tamaño y nos suben el precio también. O sea, pues, secretario, gracias por decirme que no deben subir el precio. Mira, ahí está, secretario, ahí está, ve esa gráfica. El bajón, mire el bajón ahí. ¿Por qué no van a subir el precio si mire el bajón? Es aparte. Igual, sigue siendo más caro pagar el arbitrio, Jay. Sí, sigue siendo más caro. Bueno, ok. Secretario, por último, para saber, ¿no hay forma de revertir esa petición? Es que nuestros números, eso es lo que reflejan. Obviamente, lo que yo pida no es lo que me van a concederle a los agricultores. O sea, que va a aumentar el 40% la petición. No, yo no te puedo decir eso. Sería irresponsable de mi parte. Pero si usted es el que nombra el comité, ¿qué recomienda? No, lo nombra el DACO. Yo nombro una persona, un economista. Pero es a petición del departamento que se nombra. Y el economista es el que va a decir el... Pero el DACO tiene a su economista. Todas las partes están representadas. Hay beneficiadores, hay torrefactores, hay agricultores, hay economistas de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y por qué el secretario Dan Rivera decía que no se justificaba el aumento y demás? Cada cual tiene su opinión. Cada cual tiene su opinión. Y usted no nos quiere dar a los chavitos, secretario. Para que nos agarren esos chavitos de por sí del pueblo. Mi función es velar por la seguridad alimentaria. Hablamos de seguridad alimentaria. Y gran parte de eso es que el agricultor se ha remunerado apropiadamente. Porque si el agricultor siembra y no saca su dinero y no tiene una ganancia razonable, no puede haber producción. Pues, si el consumidor deja de consumir, también, secretario. Y la verdad es que está caro. Está bien, pero es la realidad que estamos viviendo. No, están caros. Pero son otros 20 pesos, hay enfermedades, hay un montón de cosas que influencian en los precios, en los costos en este momento. Secretario, muchas gracias. A precios que haya venido hasta aquí y nos contestar a las preguntas, sabiendo que diferimos como quiera.